Mi experiencia con la fotografía debajo del agua Hey brothers, ¿cómo están? Yo soy Chuck Ross, déjenme decirles que no soy fotógrafo de marino ni tampoco que hago fotos muy a menudo debajo del agua y tuve ahora la experiencia de probar esto, creo y déjenme decirles mi experiencia, la verdad es que me debí de haber lanzado por algo menos complicado como fue fotografiar el tiburón valle Muchos yo sé que de ustedes han pensado en invertir en una de estas Les déjenme platicarles sobre mi experiencia La verdad es que era la primera vez que utilizaba esto Me llevé también, como lo he dicho en varios de mis videos, me llevé la GoPro ¿Qué era lo que tenía que hacer? Chele me tuvo que ayudar a hacer varias grabaciones con la GoPro porque mientras yo estaba utilizando esto me arriesgué de más metí la Sony, mi cámara Sony que ya la conocen ustedes y cumplió su función no le entró nada de agua la verdad es que si están muy bien sellados no tienen ningún problema obviamente hay que probarlas antes pero déjenme decirles, la verdad es que tuve varias complicaciones al entrar con esto al mar y sobre todo en mar abierto y con un animal tan grande como era el tiburón ballena realmente tuve muchos problemas no sabía cómo usarla tuve varias complicaciones aunque tiene aquí sus pequeños agujeritos para que tú puedas manejar y controlar la cámara interna la verdad es que lo recomendable era que desde antes yo ya tuviera los ajustes de la cámara y eso fue lo que vi, eso fue lo que hice problemas que pude observar en la mayoría de las fotografías que yo estaba haciendo o videos no sé si fue por el hecho de que a lo mejor no tuve la limpieza correcta de lo que era el cristal del protector pero se veía que tenía reflejos o impacto dentro de mi cámara tenía unos ciertos tonalidades que no estaban correctas al momento de estar haciendo la fotografía también, error mío y eso se los digo completamente no lo hagan coloqué un filtro de densidad neutra en mi cámara, en mi lente que eso obviamente también fue un problema no tenía el control completo como siempre lo estoy haciendo realmente se vio la inexperiencia que yo tenía a hacer este tipo de fotografías fue bastante divertido al principio sí fue un poco temeroso porque bueno, casi casi me amarraba yo esta corredita que tiene acá yo me la amarraba al cuello para no soltar la cámara yo me imaginaba mil cosas que se iba a ir cayendo mi cámara al fondo del mar y jamás la iba a rescatar pero no me quedé sin grabar entonces la verdad es que estos videos que les estoy mostrando y que ahorita están observando son de la GoPro tuve la facilidad también que fue al final que me di cuenta que no estaban funcionando pum, rápidamente subí al bote dejé la cámara y me dediqué mejor a grabar con la GoPro fue más sencillo me sentí mucho mejor totalmente se vio mi inexperiencia al momento de estar fotografiando pues en mar abierto y la vida salvaje yo me imaginaba unas fotografías impresionantes porque yo sabía que en ese momento y me dio mucha tristeza porque híjole yo vi el momento en el que dos tiburones ballenas se juntaron y dije aquí está la foto la foto del millón ya la tenía y al momento en el que reviso mi cámara error no salió bien no se veía como yo la imaginaba quiero ver si a lo mejor con la edición la puedo rescatar pero lo dudo mucho así que que les puedo decir mi experiencia ahorita con este accesorio y que fuera a fotografiar en el mar creo que fue un fracaso voy a seguir probando tengo que volver a probar este accesorio o llevarme uno mejor ¿cuál me recomendarían para los que ya saben y hacen más constantemente este tipo de fotografías? ¿cuál me recomiendan? la verdad es que quiero es un mundo que me está gustando mucho y quiero empezar a indagar un poco más ya saben que yo hago mucha fotografía de producto o de retrato pero el fotografiar vida marina la verdad es que me está llamando mucho la atención y quiero estar experimentando así que si están viendo este video y conocen sobre este tema recomiéndenme ahí en los comentarios qué accesorio sería uno de los más recomendados para que pueda yo hacer fotografía debajo del agua y sobre todo en mar abierto brothers no olviden suscribirse al canal recuerden que nosotros estamos subiendo material de tips de viajes y de todo la información necesaria que te puede ayudar a seguir creciendo en tu negocio o mejorando en la fotografía y en el video yo soy Chuck Ross no olvides suscribirte al canal y nos vemos la próxima semana no olvides de